Hola, gracias por acompañarme aquí en El Reporte. Hoy le contamos sobre la más reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la crisis en Nicaragua, sobre el reencarcelamiento de un preso político, el encuentro nacional de la Unidad Nacional Azul y Blanco y qué dijo la embajadora del régimen ante la OEA a su salida. Con el voto de 560 eurodiputados a favor y solo 12 en contra, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena a la represión y los asesinatos del régimen Ortega Murillo. La resolución exige sancionar cuanto antes a los responsables de las violaciones de derechos humanos y solicita que se activen las cláusulas de democracia recogidas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, lo que podría implicar la suspensión de Nicaragua del acuerdo. Además, el Parlamento Europeo demanda el restablecimiento del diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la pasada negociación. Pide elecciones libres con observadores internacionales y un nuevo Consejo Supremo Electoral Independiente. La resolución también exige la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y organismos internacionales de derechos humanos y el cese de los ataques a los medios independientes y activistas. Los eurodiputados han propuesto enviar una delegación a Nicaragua para constatar lo que ocurre en el país y que se entrevistaría con distintos sectores de la sociedad. Everts Centeno, preso político de Tipitapa, fue puesto en libertad el pasado 14 de diciembre, pero este jueves el juez revocó la orden de libertad. La abogada defensora de reos políticos, Jonarki Martínez, denunció este jueves asedio policial en el complejo judicial de Tipitapa. Martínez se encontraba ejerciendo la defensa técnica del reo político a quien se le acusa de tenencia ilegal de armas de fuego. Centeno fue detenido en octubre. Se dedicaba al perifoneo y alquiler de equipos de sonido y fue contratado en 2018 para prestar sus servicios en manifestaciones opositoras. La abogada Martínez denunció que posterior al fallo fue asediada por varios agentes en las instalaciones judiciales. La Unidad Nacional Azul y Blanco reiteró su demanda de liberación de todos los presos políticos. El encuentro celebrado en un hotel capitalino fue asediado por agentes y patrullas policiales de las Fuerzas Especiales que se mantuvieron en las afueras del edificio. Los familiares de presos políticos dieron cuenta del estado de salud de sus parientes y denunciaron negligencia médica por parte de las autoridades. Ruth Tapia, embajadora de Nicaragua, designada por el régimen Ortega Murillo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, formalizó su salida este miércoles durante una sesión del Consejo Permanente. Tapia insinuó que continuará representando al régimen, pero en otras instancias. Como diplomática, me toca ahora asumir nuevas responsabilidades que me han encomendado mi gobierno. La ex embajadora presentó sus credenciales ante la OEA el pasado 2 de octubre. Permaneció dos meses y 15 días en ese cargo. Hasta ahora, el régimen no se ha pronunciado sobre la pronta salida de Tapia ni sobre quién asumirá su cargo. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista que el eurodiputado Javier Nart dio a Carlos Fernando Chamorro en el programa Esta Noche, en que detalla la recién aprobada resolución del Parlamento Europeo contra el régimen Ortega Murillo. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por Esta Noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.